Gran participación se espera en la séptima edición del Festival Internacional de Cortometrajes Ambientales ECOFILM, que este año tendrá como temática la alimentación sustentable, anunció el cantante Emanuel, impulsor de este proyecto a través de su fundación Hombre Naturaleza. El tema está muy directo con todos nosotros, está directo con lo del día a día, y creo que es un tema muy fuerte, muy puntual, y creo que van a llegar muchísimos trabajos. Se les va a complicar tantito, porque hablar de lo que es la alimentación, hablar de lo que es el desperdicio, hablar de cómo no desperdiciar, hablar de 60 mil toneladas de desperdicio de alimento en nuestro país, eso es una locura, no se trata de producir más alimento, la cosa no es producir más alimento, la cosa es no desperdiciar el alimento. Señaló que en esta edición habrá gran participación, pues año con año van en aumento las propuestas de miles de cineastas. Pero bueno, de 300 que fue el primer año a casi 4 mil del año pasado, dos mil y tantos de México y mil y tantos extranjeros, pues ha habido muchos, no sé si en las siguientes ediciones vamos a tener que poner un límite y hasta aquí, porque la verdad es que nos están llegando trabajos de todo el mundo, de México muchísimos, y ya son, creo que son 20 países que están involucrados y que esos 20 países, llegaron el año pasado, llegaron 1.457 extranjeros, muchísimos. Los interesados podrán participar en cuatro categorías, animación, ficción documental y campaña audiovisual. La fecha límite para la entrega de trabajo será el 5 de julio de este año. La Fundación Hombre Naturaleza se fundó en el año 2000 para contribuir a la edificación de una relación armónica entre el ser humano y el medio ambiente. Con información de Verónica Pérez y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.